Bien, continuamos en el diario 35 y tenemos visitas aquí en los estudios. Estamos con Facundo Perrone, abogado, dirigente justicialista de Rivadavia. ¿Cómo le va? Buen día, bien, gracias a Dios. Bien, bueno, me imagino, Facundo, que con los tiempos a mil, digamos, esto de que se adelanta el calendario de elecciones aquí en la provincia, también movió, digamos, el avispero en cada una de las juntas departamentales, sobre todo a quienes quieren jugar para estas próximas elecciones. ¿Cómo está el tema en Rivadavia, precisamente? Yo creo que estamos muy movilizados, lo dije la vez pasada, estamos muy movilizados. Justamente lo venía diciendo recién cuando venía camino acá, que venía conversando con un amigo, le venía diciendo que es un trabajo que nosotros venimos haciendo hace mucho tiempo. Igualmente se viene viendo en este momento porque los tiempos se achican, por supuesto. Pero en lo que es políticamente, en el departamento, el justicialismo está movilizado, tiene presencia en todos lados, con muchos dirigentes y, bueno, a la expectativa de poder poder jugar en las elecciones del 2019, por supuesto. ¿Hay clima de lograr unidad o prefieren ir a las PASO con los referentes que están ya marcando alguna tendencia? A ver, se sigue conversando. Se sigue conversando todo el tiempo con todos los dirigentes, con todos los sectores. La verdad que si se tiene que dirimir en unas PASO, se dirimirá en unas PASO, calculo que todo dirigente aquel que tenga pretensiones de jugar y tenga un proyecto que quiera representar en el departamento, lo va a hacer, va a existir la posibilidad, me parece a mí. Pero igualmente, particularmente nosotros, estamos conversando con todos los dirigentes, con todos los sectores, para ver si podemos... Sé que tenemos varios puntos en común y, bueno, acordar, y si no se puede acordar, ir a unas PASO. ¿Cómo es, en este momento, las conversaciones dentro del PJ? Entendiendo que, supongo que hay conversaciones dentro del PJO, general, digo, provincia, diputados nacionales, aunque no juegan en esta, intendentes, concejales, diputados, departamentales, ¿cómo es la organización o cómo es la orgánica, justicialista, para conversar? ¿Y por eso es por los departamentos? A ver, nosotros somos representantes de la Junta Departamental del PJ de Río Ávila, yo soy secretario de Asuntos Departamentales de la Junta Departamental. Dentro de la Junta hay muchos dirigentes justicialistas con representación en el departamento, como lo hay por afuera de la Junta también, la verdad que hay que reconocerlos, que tenemos puntos en común. Las conversaciones por ahí, y esto me hago cargo de lo que digo, yo creo que acá no hay que hablar de candidatos, sí hay que hablar de un proyecto, nosotros tenemos un proyecto que hemos venido armando hace tiempo, que nada, tenemos ganas de representarlo en el departamento y lo estamos transmitiendo al vecino. En base a eso, conversamos con los demás dirigentes para ver si les parece o si podemos sumar al proyecto, armar, y bueno, quien tenga que representar el proyecto, por supuesto que lo hará, pero si no en todas estas charlas, si no dirimimos y no llegamos a un acuerdo, por supuesto que cada dirigente legítimamente tiene su derecho a ir a un espacio y disputar el espacio, por supuesto. Porque cuando se habla de proyectos siempre es un nombre propio, que es el que dice, bueno, yo tengo un proyecto, pero yo tengo un proyecto, ¿está bien? Cuando dicen, no, un proyecto se presenta, como dicen, bueno, después veremos quién representa mejor el proyecto, no, los proyectos están presentados personalmente, más en la política argentina, siempre me parece que es así. En este caso, ¿cuántos proyectos tiene Rivalavia? O mejor dicho, ¿cuántos candidatos tiene con intenciones o personas con intenciones de participar o competir por la intendencia de Rivalavia? Candidatos hay varios, están saliendo en las redes sociales, en los diarios, en los medios online, están saliendo en todos lados, la verdad que sería redundante decir nombres, pero en esto que usted hace hincapié en el proyecto, nosotros tenemos bien claro una cuestión, usted dice el proyecto, todos hablan del proyecto, nosotros sabemos que queremos para Rivalavia porque este proyecto se viene elaborando con el vecino, con un equipo técnico que tenemos trabajando y con el vecino. Sabemos la necesidad de una ciudad universitaria para Rivalavia porque hemos estado en las instituciones educativas, hemos estado hablando con todos aquellos estudiantes que hoy habitan en el departamento de Rivalavia, sabemos la necesidad, por ejemplo, de lo que es el tema de arbolado público en toda la zona del oeste de Rivalavia, que está sufriendo una crisis hídrica, sabemos la necesidad de modernizar Rivalavia en cuanto a la luminaria LED, también hemos estado haciendo unos estudios, hemos traído gente de fuera para que vea este tema y cuáles son las posibilidades de iluminar con luminaria LED cada una de las arterias principales, las necesidades de seguridad y así cada una de las inquietudes que tiene el vecino de Rivalavia que nos transmite y de esa forma uno le va dando forma al proyecto. Que me parece que ese proyecto que yo estoy hablando no es un proyecto personal, es un proyecto de todos, me parece que en ese proyecto cada uno de estos dirigentes en alguna medida está representado, a eso es a lo que me referíamos. ¿Cuántos proyectos hay? ¿Cuántos proyectos? Es decir, vamos a ver, se están peleando, Rivalavia sí lo reconoce históricamente porque hay muchos caciques y todo el mundo quiere ser. ¿Cuántos son los que quieren ser? Yo he visto en las redes sociales, pero esto lo digo en las redes sociales, porque uno en el territorio o en la junta o hablando con los dirigentes, son muchos los dirigentes. En las redes sociales por ahí se nombran cuatro, cinco dirigentes, pero insisto, a ver, esto de cuántos proyectos hay. Yo no creo que haya muchos proyectos, yo creo que lo que nosotros queremos ver es un Rivalavia distinto, un Rivalavia que se diferencie a esta Rivalavia actual de esta mala gestión del intendente actual Fabi Martín. En eso nos juntamos todos, en eso coincidimos todos. Entiendo que Rivalavia siempre históricamente ha sido un departamento donde tiene dirigentes muy conocidos, dirigentes de mucho peso político, que hoy son consultores para nosotros, la verdad que esto me hago cargo de la generación joven, la generación nueva, a nosotros nos sirve mucho, nos sirve apoyo, creemos en este cambio generacional que se está dando, de estos dirigentes que usted decía de Rivalavia, somos varios dirigentes jóvenes, pongámosle, somos grandes nosotros, pero bueno, uno siempre tira la grilla de la juventud y de edad para arriba, pero nos parece que se está dando un recambio generacional en Rivalavia y que eso también es importante porque el vecino lo ve, lo pide y bueno, lo hemos transmitido en la Junta, en los lugares donde uno lo tiene que transmitir y en base a eso se está ordenando la dirigencia de Rivalavia. Bien, como no me contestás te pregunto, orgánicamente, a ver, orgánicamente, vos decís que están conversando. Sí. Bien, orgánicamente se conversa en la Junta Departamental, se conversa en el Partido Justicialista de la calle 25 de Mayo, donde se conversa orgánicamente. El lugar es la Junta Departamental de... Ahí se está conversando. Por supuesto, ese es el lugar. Ese es el lugar. Se pueden dar conversaciones particulares, nosotros tenemos reuniones de tablas, reuniones ordinarias en la Junta, donde siempre nos juntamos una vez a la semana, pero por supuesto que también se dan conversaciones particulares, no solo en la Junta Departamental, sino... ¿Puedo tomar ahí como una institución? Sí, por supuesto. Bajo este paraguas se está conversando. Es así como dice usted. ¿Está bien? Y bajo ese paraguas que se está conversando, ¿eso se traslada a la 25 de Mayo o no? ¿O por ahora tienen independencia para trabajarlo? No, no, a ver, nosotros estamos en comunicación permanente con las autoridades del Partido Justicialista. A ver, nosotros representamos al Partido Justicialista en el departamento, somos parte de este gran frente, que es el Frente Todos, hasta el momento se llama ese nombre, que lo integran varios partidos políticos, pero como columna vertebral del Partido Justicialista, tenemos comunicación permanente con las autoridades del partido y nada, transmitimos cuáles son las inquietudes, cuáles son las ansias, quiénes son los dirigentes que quieren participar en estos pasos, si las hay, en el 2019 y en base a eso, yo creo que los tiempos son muy cortos. Yo creo que si usted quiere escuchar nombres o algo, no, nos faltan muchos días. Nos faltan dos o tres líneas, sí, hay dos o tres líneas, o existe un gran elector. No, lo que pasa es que uno no quiere limitarse a decir hay cuatro, tres, seis, siete, ocho, porque uno no es nadie. Más o menos tres, más o menos cuatro, da una idea. Ha estado viendo entonces los medios. O capaz que por ahí existe un gran elector y dice, no, un momentito, aquí vamos a resolver este problema de otra forma. A ver, son las prácticas habituales del justicialismo de hace muchos años para acá, no estamos diciendo nada que no haya pasado antes. No, pero el justicialismo tiene herramientas, tiene herramientas democráticas para poder decidir y derimir estas cuestiones. Yo creo que, a ver, la Junta Departamental en el último año, en el último año ha tenido un movimiento importante y ha tenido un protagonismo importante en cuanto a su dirigencia dentro de la Junta, que por algo nosotros estamos hablando de esto, por algo el justicialismo tiene tantos candidatos. Me parece que habla del trabajo eso. ¿Por qué pensás que el proyecto de ustedes es el mejor? Contáselo a la gente. Pienso que el proyecto es el mejor porque lo han construido los vecinos, o sea, porque está enfocado en las necesidades del vecino. O sea, no está enfocado en las necesidades personales de ningún candidato, sino que está enfocado en las necesidades del vecino. Esto que yo estoy hablando, de las necesidades de modernizar la luminaria, del tema de una ciudad universitaria, es porque nos lo han manifestado los vecinos, los estudiantes, los jubilados, los trabajadores. Me parece que ese es el proyecto. O sea, sería soberbio ver un proyecto desde lo personal. Me parece que tiene que ver con eso, que la política tiene que ver con eso. Por lo menos uno se ha formado desde ahí y piensa eso. Ahí bien. Y están, ¿cómo está ahora la situación? Digamos, se sigue caminando, se sigue buscando, digamos, contacto con el vecino, porque los tiempos apuran. O sea, yo los veo como muy relajados, ¿no? Porque dicen, estamos conversando, estamos conversando, pero nosotros queremos saber quién es ya. Sí, no, relajados no estamos, eso les puedo asegurar. Pero, a ver, nunca se dejó de caminar. Nosotros hacemos un gran trabajo con lo que son las instituciones intermedias, instituciones deportivas, uniones vecinales. Igualmente visitamos a los vecinos. La vez pasada estuvimos en el barrio Larriero, que tenían problemas con los colectivos, que no llegan. Estamos armando una nota para poder presentar y poder gestionar para los vecinos desde el lugar que nos toca, porque hoy nosotros no somos gobierno. Las conversaciones políticas entre los dirigentes o no, si bien se hacen y son esporádicas, no tienen que ver con la presencia permanente en el territorio que uno tiene y tiene la obligación de estar con la gente. Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Y desde la Junta se dio esta premisa, o sea, bueno, todos los que quieren ser salgan a caminar, a buscar, digamos, porque si van a paso o no, si unifican, todos van a tener que aportar su caudal de voto a quien encabece la lista, ¿no? O sea, el objetivo es recuperar Rivadavia, me imagino. Sí, el objetivo es recuperar Rivadavia, que creo que no estamos lejos de recuperar Rivadavia. Me parece que, a ver, que estamos muy cerca, primero por el gran trabajo que se viene haciendo y segundo por el mal trabajo que se viene haciendo desde la gestión del actual internet de Fabián Martín. Lo que yo creo... Sí. Sí, a ver. No quiero. Por algo ganó Fabián Martín. Sí. Estará haciendo mala gestión, pero por algo ganó. Digo, la gente de Rivadavia... La gente de Rivadavia es muy diversa, ¿está? Es una ciudad dormitorio, donde la gente va a dormir y trabaja normalmente fuera de Rivadavia, excepto algunos sectores comerciales. Pero por algo la gente eligió por Fabián Martín, ¿o no? Sí. ¿Qué es lo que hubo ahí? Dos cosas. A ver, yo creo que la gente eligió por Fabián Martín porque, a ver, por supuesto que no estuvo de acuerdo, evidentemente, con una gestión anterior, entonces optó por esta alternativa. Sé que la gente está disilusionada porque, a ver, está pasando lo mismo que le pasa a la gente con el gobierno nacional. Fabián Martín, recordemos que es la alianza Cambiemos. Esta alianza Cambiemos que tiene estos principios que nosotros estamos viendo y que los están llevando a cabo en la sociedad de ajustar, ajustar, y que las consecuencias las paguen los trabajadores. Por eso eligió, por ese lado, Fabián Martín. Pero nosotros, repito, en el departamento, el trabajo y las expectativas que tenemos tienen que ver con un Rivadavia superador. O sea, un Rivadavia, lo vengo diciendo en varios medios, no en un Rivadavia pensando en cuatro años, no en un Rivadavia pensando en 20 años para adelante. Por eso también que tiene que ver con el recambio generacional. La mentalidad que tenemos nosotros y las ganas que tenemos nosotros de hacer un mejor Rivadavia para cada uno de los vecinos, la plasmamos en el trabajo que hoy tenemos la posibilidad de hacer. O sea, el día de mañana, si Dios quiere, y podemos ocupar la gestión municipal, vamos a hacer el doble. Eso no le quepa ninguna duda. El recambio generacional que mencionas, ¿hasta cuántos años es? No, no tiene que ver con la edad. No tiene que ver con la edad. Hay dirigentes de mayor edad que yo, por poner algo, y tienen pensamientos jóvenes, revolucionarios, con empuje, con ganas. No tiene que ver con la edad. Porque por ahí, ¿no? Dicen, no, el recambio generacional significa qué hacemos con los viejos y al asilo. No, no, por supuesto. O lo mayorcito, ¿qué significa? Porque ese recambio generacional, ya lo decía Perón, y en muchas etapas de la vida política argentina, la renovación peronista significaba un recambio generacional. Nunca me quedó muy claro qué significa el recambio generacional. Si es que los jóvenes son los que tienen las ideas más innovadoras, más firmes, son mejores que los más grandes, de última, me parece que es algo que se debe aclarar, porque no es que los viejos no sirvan. Y digo viejos, no sé, 60 años, 50, ¿qué significa? No, por eso, a ver, es bueno aclararlo. Cuando uno habla de generaciones intermedias, está hablando de 30, 50 años. O sea, no estamos hablando de chicos de 18 años, ni de 19 años. Y eso es una generación intermedia. O sea, cuando hablamos de un recambio generacional, repito, no estamos hablando de edades, también estamos hablando de nuevas ideas, de ganas, que por ahí los dirigentes que tienen mucha más experiencia, hasta ellos mismos, y nos ha pasado en el departamento, y dentro de lo que es la estructura del PJ, tienen ganas de tomar otro lugar adentro de lo que es esta estructura partidaria, y ser consultores, ser gente de opinión para todos aquellos dirigentes, me parece que tiene que ver con eso, no tiene que ver con las edades. De hecho, quien le habla, tampoco puedo decir que tengo 18 años, o sea, yo estoy llegando a los 40 años, o sea, no hablo de un recambio generacional que tenga que ver con la edad, ni con límites. Y el cambio le da. Claro. Este, claro. No, por ahí son palabras que se dicen así, y que no queda muy claro lo que significa. Digo, creo que todos hacen falta. Sí. Y la experiencia también hace falta. Y bueno, nada, en esta política argentina donde está todo destruido, incluso la misma política está destruida, el sectorizar por ahí no es bueno, no es lo que nos hace falta a los argentinos. Ya no estoy hablando de arriba, estoy hablando de algo más grande. Lo que hace falta para salir de este problemón que tenemos, hace falta 20 años mínimo para resolver el problema en el que estamos. Entonces no lo hacen los jóvenes, o por lo menos no lo van a hacer los jóvenes, solamente los jóvenes. Solamente, claro. ¿Está? Esto lo tienen que hacer, esto lo tenemos que hacer todos los argentinos. Hablando de tiempo, usted ha tirado ahí una brecha de tiempo que yo también dije, 20 años para adelante. Por eso, tiene que ver con eso. O sea, no tiene que ver con que tal dirigente o cual dirigente tiene una edad que no tiene que ver con la edad. A ver, yo creo que, y estoy convencido, porque a nivel familiar, a uno le pasa, las personas con las que más uno consulta, porque las que más saben son las personas más grandes. O sea, imposible uno realizar un buen proyecto, llevar a cabo una buena gestión, si dentro de este equipo técnico buena gestión no se encuentran compañeros o gente que acompañe, que tenga experiencia. A ver, en el equipo propio que tenemos nosotros, compañeros de mucha experiencia, a ver, y no voy a decir mucha edad porque no tiene que ver con eso, pero de mucha experiencia. Yo creo en un recambio generacional que no tiene que ver con la edad. La palabra nos lleva a pensar eso, pero tiene que ver con esta nueva generación de política. A eso sí me refiero, por ejemplo. De eso me gustaría escuchar más. ¿Qué significa la nueva política, la nueva generación de política? Porque la que tenemos hasta ahora es mala. Es pésima. Si no, no estaríamos como estamos. Y esto es que falla la política. Los argentinos estamos en problemas porque falla la política. Con las nuevas generaciones y con las viejas generaciones. Estamos sufriendo las consecuencias de mala política. Lo hemos estado conversando acá un rato antes de que ustedes llegaran. Bueno, nada. ¿Cuándo ya creen que va a haber definiciones más certeras, Facundo? De tiempo estamos hablando, ¿no? Porque estamos ya empezando diciembre. Seguimos hablando del plazo. Sí, exacto. No, yo creo que ahora en enero, no sé si en diciembre, me parece que en enero van a haber definiciones. Creo que los primeros 10 días de enero, no me acuerdo el día, se hace la presentación de frentes. Y después, el 30 de enero, la presentación de candidatos. Me parece que los primeros días de enero vamos a tener definiciones. Dudo que en diciembre haya definiciones. Dudo. Pero bueno, quizás uno se equivoca. Esto nada es absoluto. Todo es relativo. Pero me parece que durante estos plazos vamos a andar. Igual a nosotros, la verdad, lo digo a título personal, los días, los plazos no nos preocupan. Nosotros seguimos trabajando de la misma manera. Perfecto. O sea, vos y tu espacio, digamos. Muy bien. No, ha sido paralelismo con la situación de Uyun, por ejemplo, que estuvimos la semana pasada, a quien ya han ungido como el referente que va a ir por el PJ a las elecciones y que tuvo el consenso de todos los ex intendentes. Que en la elección anterior fueron todos divididos y ahora decidieron ir todos unidos porque parece que ellos dicen, bueno, aprendimos de lo que nos pasó, no nos va a volver a pasar. ¿Vos en Rivadavia lo ves muy lejano? ¿Crees que estáis más porcentaje de paso? ¿De apegarnos a los pasos? Tan ordenadito no lo veo. Como si es así en Uyun, tan ordenado, la verdad que no. Costó, ¿no? Pero se logró así, se llegó así. Pero, a ver, lo que pasa es que son dos departamentos totalmente distintos. Y a nosotros la diversidad en el electorado de Rivadavia, la cantidad de dirigentes de Rivadavia, la cantidad de ex intendentes con buena gestión, hace que tengamos una gama, que la verdad que esto que yo digo yo, conversando, 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 en las conversaciones, no nos alcanza el tiempo para conversar entre todos los sectores. Espero que se ordene de esa manera. Si en Uyun se ordena de esa manera Rivadavia. Pero si no, insisto, tenemos las herramientas que son las pasos para dirimirlo en unas pasos, ¿quién será el que represente en el 2019? Yo a Perrone lo veo más cerca de las pasos, me parece. Sí, ¿no? Sí. Dispuesto. Parece que tiene ganas. Sí, con el cuchillo entre los dientes, como dice. Sí, tiene ganas. Con el cuchillo entre los dientes. Parece que tiene ganas, Perrone. No, pero lo conocemos, es amigo de acá, de la casa, ha venido muchas veces, hemos conversado de política muchas veces y saben que yo lo voy a chicañar ahí un poco. No, por favor. No, porque hay que hablar de política. En serio, se sale con política, no se sale de otra forma. Y me parece que Rivadavia necesita gente que esté comprometida con la política. El país necesita gente que esté comprometida con la política. Creo que pasa por ahí. Bueno, y es bueno ver generaciones jóvenes, 40 años que son jóvenes, que están participando, porque ese es otro problema que tenemos, que es la participación. no hay mucha participación prácticamente en ningún ámbito, ni en el deporte, o en los clubes de fútbol, o en las uniones vecinales. Cuesta mucho conseguir gente que se comprometa con las cosas públicas. Así que, no, yo te felicito de que estés... Muchas gracias. ...de que estés avanzando en este camino. ¿Está bien? Pero no deje a los viejos de lado, ¿viste? Porque por ahí... Para nada, para nada. Está invitado. Dale. Bien, bueno. Allí estamos. Bueno, Facundo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por la visita. Bueno, de Rivadavia nos vamos para otro departamento, Pepe. Pero cruce por allá, por el límite. Por la República del Líbano. Por la República del Líbano. Me voy y me desvío por la Lemos para abajo también. Y llegue hasta Villa Krause a ver qué es lo que encontramos ahí también. Ajá, yo le digo porque creo que está muy bien acompañado acá en el Líbano de Abanabar. No sé si le invitó algo. Sí, no, ya le invité un café, ya le invité agua, bebidas alcohólicas a esta hora. No, porque no corresponde. No, no, está medada. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Juan Carlos Salvador? Bienvenido. ¿Cómo anda? Es el presidente del Consejo Deliberante de Rausso, ¿no? También un político de vasta trayectoria en el departamento. Oh, años. Años. Sí, la verdad es que venimos trabajando hace muchos años en el departamento con el justicialismo. ¿Con tu hermano? Sí, sí, sí. La verdad que nosotros familiarmente... Desde el año 83. Sí, sí, sí. Familiarmente hemos sido una familia peronista de siempre, de las bases, que sea de mi padre, allá trabajando en el primer gobierno de Perón y después así sucesivamente en las distintas épocas, después que hubo gobiernos democráticos que hemos participado del justicialismo, hemos, bueno, hemos estado ahí, mi hermano primero, luego estuve yo. Y bueno, trabajando siempre en función del vecino del departamento de Rausso, como lo hemos hecho en este último gobierno con la conducción del compañero Juan Carlos Gioja. La verdad que estos siete años que llevamos de gobierno, bueno, han sido siete años muy importantes para el departamento de Rausso. La verdad que yo creo que han sido los siete años más ricos para Rausso, hablando en infraestructura de obra. Rausso ha sido privilegiado. Yo creo que es por la, como dije, por la buena conducción del municipio y de la administración de la municipalidad del compañero intendente. Bien. ¿Cómo está hoy la situación interna? Candidatos del justicialismo, ¿cómo están trabajando? Bueno, lo mismo que en Rivadavia, digo, con un paraguas en la Junta Departamental. Sí, similar, como en todos lados, o sea que en todos lados se cueste nada, o sea que no es algo distinto un departamento a otro, o sea que cuando llegan las elecciones hay en todos lados apetencias. lo malo cuando estas apetencias son personales, lo importante es que haya una apetencia de conjunto, de gente que quiera conducir un proyecto de gobierno, pero cuando son personales se transforma en gobiernos demagogos en la cual se surten, ya pasaban en el departamento, de experiencia que hemos tenido con intendentes en la cual han sido muy personalistas y hemos terminado como hemos terminado la gestión anterior que nosotros sucedimos, de gobiernos muy personales en la cual eran 3, 4 tipos que manejaban el gobierno y terminamos siendo un gobierno muy pobre, muy chato. Yo creo que después que se abrió el panorama político en el departamento yo creo que ahí es cuando empieza el crecimiento y yo creo bueno, esto es lo nuestro, esto es lo del justicialismo en estos momentos de Rawson, la amplitud que hemos tenido, la dirigencia que conduce los destinos políticamente del departamento en la cual hemos podido mantener la junta departamental prácticamente con una actividad permanente durante todo el tiempo que llevamos de la gestión así que eso hace muy importante al justicialismo de Rawson y bueno, y por eso hemos tenido siempre presencia en todos los barrios del departamento en la cual los compañeros han participado mucho de la vida política del departamento desde el justicialismo en la cual hemos avanzado muchísimo políticamente en la cual se han generado un sinnúmero de unidades básicas en el mismo en la cual eso ayuda al sostenimiento del partido y de la junta departamental del departamento así que la verdad que bueno eso a nosotros nos pone muy bien de cara próximamente a unas elecciones en la cual todo eso es elemento que hemos podido ir armando a través no de estos siete años sino nosotros llevamos trabajando en el departamento políticamente más de 14 años un grupo de compañeros en la cual llegamos a la intendencia y después bueno a la junta departamental y así hemos venido sucediendo hechos que la verdad hechos importantes en lo institucional y en lo político así que la verdad que estamos nosotros con una fuerte esperanza de que nos va a ir bien porque yo creo que va de la mano lo institucional con lo político en esto y yo creo que como le he manifestado lo político ha sido históricamente lo institucional ha sido históricamente el gobierno que más obra ha hecho en el departamento en lo cual eso lo manifiestan los mismos vecinos del departamento y políticamente no hemos transformado yo creo que la junta departamental más importante de la provincia una por la cantidad de afiliados que tiene naturalmente el justicialismo en Rawson siempre ha sido la junta departamental ha sido la más grande la más importante de la provincia y yo creo que va en esto con con la cantidad de habitantes también que tenemos en el departamento el departamento más poblado de la provincia ya con cerca de 120.000 habitantes o sea que eso también lo transforma en un lugar importante políticamente para cualquier partido político que va a una elección o sea que se centra y bueno y visita mucho el departamento porque sabe que ahí haciendo una comparación muy lejana por ejemplo con la provincia de Buenos Aires y el resto del país bueno la provincia de San Juan es algo parecido Rawson con el resto de los departamentos de la provincia o sea que es el más importante políticamente y bueno y nosotros por eso decía anteriormente que habíamos podido hacer durante todo este tiempo algo importante en lo político de transformar muchos lugarcitos de distintos barrios en unidades básicas que eso nos ha ayudado a llegar más fluidamente a los compañeros a los vecinos porque por ahí no hay mucha pero disculpame hay hay dos o tres líneas internas que están trabajando con el mismo objetivo dentro del mismo paraguas institucional del PJ en Rawson ¿no? Sí García Nieto Sí hay tres nombres propios Munizaga y también Munizaga viene como asociado Sí pero lanzó su candidatura hace pocos días el precandidatura pero dentro del paraguas del justicialismo No 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 él tiene por el partido que está con Ibarra él viene con un partido provincial del 2007 del 2007 2008 cuando Ibarra se va del justicialismo todo eso lo sabemos o sea que dentro del del justicialismo bueno hay un par de compañeros ahí que andan trabajando que lo vemos con ganas uno es una paradójica ¿no? que haya estado o haya salido electo por ejemplo el diputado haya sido parte de nuestro gobierno municipal es parte de nuestro gobierno municipal y bueno anda por caminos distintos o sea que bueno eso también ¿pero dentro del mismo paraguas o no? No 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 por eso digo que dentro se consagró se consagró diputado dentro del proyecto este que conduce el compañero Gioja y hoy bueno hoy lo vemos estar en la vereda enfrente podríamos decir como un candidato dentro del justicialismo de oposición así que bueno esto es más o menos la variante del departamento o sea que en Rawson no a nivel justicialismo no no está muy roto el el andamiaje por lo que le contaba anteriormente porque se hace difícil porque cuando uno construye este políticamente en un lugar algo este este algo fuerte algo este que una red este importante como la que hemos hecho nosotros desde que estamos este al frente de la junta bueno por ahí se le hace difícil a quien viene a a mediar este como oposición como este el diputado departamental hoy en frente este bueno yo creo que se le va a hacer difícil este posibilidades de acuerdos eso lo está este conversando el el intendente y con el con el con el gobernador este y bueno todavía no no se ha visualizado nada este que que se haya ya transformado en un hecho este positivo que digamos este bueno esto ya es una cuestión finiquitada no estamos en conversaciones este todavía hay posibilidades según según nos dicen de posibles acuerdos entre la parte de del diputado este departamental y bueno y el proyecto nuestro que conduce el compañero Juan Carlos Gioja o sea que eso bueno eso lo dirá este las próximas horas que vienen los próximos días a ver este como nos vamos a seguir sosteniendo en el en el departamento hay otro más otro candidato dentro del paraguas de Juan Carlos Gioja bueno todavía no hay no hay nada definido todavía no se ha definido nada dentro de se hablaba de la señora de cultura de de obras y servicios si de Rubén García que es uno de los que manifestó sus intenciones y sean este son comentario eso o sea que no oficialmente oficialmente en el departamento este de Showson con respecto al proyecto nuestro que está conduciendo los destinos del departamento este no no hay nada definido todavía así que esto se tendrá que también se tendrá que dilucidar en poco tiempo porque estamos viendo los otros los otros los otros no compañeros sino las otras los otros partidos que bueno que han salido a trabajar con sus diferentes candidatos así que bueno por ahí nosotros tenemos la suerte de de ser gobierno y por ahí eso nos ayuda un poquito más porque bueno estamos todos los días en la calle estamos tiene gestión para mostrar gestión exactamente estamos todos los días inaugurando obra o sea que eso es importantísimo o sea que tampoco nosotros podemos dedicarnos a hacer política despeadamente y dejar la gestión eso no o sea que no corresponde o sea sería un mal ejemplo para el vecino de Rausso que a un año a un año de terminada la gestión estemos todos locos tras una elección y yo creo que hay que priorizar la gestión ser respetuoso del vecino que en definitiva va a ser quien va a definir por ahí porque por ahí hay que escuchar al vecino no hay que cerrarse en esto de de las estructuras tan hegemónicas de fulano de tal o del dedo porque así nos han ido muchas veces en algunos departamentos en la cual el dedo ha sido eje central para elegir una persona y bueno así terminaron han habido varios ejemplos en las últimas elecciones sobre todo en el justicialismo así que nosotros no quisiéramos pecar en eso en que el dedo nos vaya a traicionar de nuevo y que sea amplio y generoso de quien estamos conduciendo políticamente el departamento y que la gente elija exactamente o sea escuchar a la gente por lo menos escuchar a la gente eso yo lo traigo como como principio desde que hago política o sea si no conocemos la necesidad de la gente si no conocemos la necesidad del barrio si no conocemos donde está tal calle no sé cómo vamos a gobernar o no sé dónde vamos a ir o sea que tenemos que tener una serie de cuestiones que nos alimente que nos alimente el saber de cómo los movemos en el departamento para poder construir una fuerza en la cual el vecino esté conforme con lo que hemos elegido en función de lo que ellos están viendo por eso digo que es fundamental la apertura dentro de los partidos políticos hoy en día para que el vecino pueda participar y escucharlo porque si no caemos de nuevo en situaciones hegemónicas en la cual ya se ha visto que los proyectos personales terminan en en que unos pocos se llevan gran parte del reparto de la torta y los demás quedamos mirando como ha pasado siempre y yo creo que eso tenemos que erradicar de la política ese reparto indiscriminado para unos pocos y otros que miren de fuera y lo digo con causa porque han pasado inclusive en el departamento no el caso nuestro pero han habido este momento que ha sido así y así también ha sucedido y así han gobernado y así han terminado esos gobiernos por eso yo creo que nosotros como conducción ya lo dije anteriormente tenemos que buscar la forma más democrática para que el pueblo de Rawson se sienta bien representado y siga apostando a este proyecto que también le ha hecho al departamento y no cerrarnos en una tesitura que toda la gente toda la gente la ha erradicado ya definitivamente de esto de estas candidaturas a dedo en la cual le hace tan mal a la política departamental provincial y nacional bien la verdad que lo escucho Juan Carlos y pienso esto escuchar a la gente es también la posibilidad de abrir un aspaso en el departamento o llegar con una lista de unidad escuchando lo que dice el afiliado o el vecino yo creo que si nosotros llegamos a escuchar a ponerle oído a lo que dice el vecino seguro que nos vamos a equivocar menos y seguro que nos va a posibilitar por ahí dentro de este fragor de la lucha de las elecciones poder hasta llegar al consenso si somos abiertos nosotros y si somos demócratas porque si no vamos a volver a lo de antes y vamos a tener que volver a repetir ejemplos que hemos mencionado anteriormente yo creo que como lo vengo manifestando hace mucho tiempo que ya eso de solucionar los problemas que son populares dentro de una pieza bueno dejan de ser populares los problemas para transformarse en problemas netamente digamos personal o sea que por eso yo creo que tenemos que seguir conversando tenemos que seguir como dije escuchando al vecino darle más participación inclusive a todas esas unidades básicas que nosotros hemos diseminado en todo el departamento y que ellas sean por ahí las herramientas para que nosotros podamos llegar a fijar el candidato más probo en función bueno de de su sapienza de lo que la gente realmente quiere de tal o cual persona o sea que bueno hay que valorar una serie de cosas para llegar al candidato ideal y yo creo que bueno nosotros tenemos en el peronismo de Rawson en el justicialismo de Rawson mucha gente con mucha capacidad con mucha con mucha con muchos años de gestión y bueno y eso nos hace sentir más fuerte dentro de de lo que queremos de que este justicialismo de Rawson bueno siga siendo gobierno en el departamento y sobre todo esta gestión con este proyecto tan innovador e importante que hemos tenido durante estos 7 años que llevamos de gobierno siga gobernando el departamento y no se produzcan esos cambios tan 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 despiadados cuando termina un gobierno y entra otra figura distinta al proyecto que está conduciendo la verdad que se producen retrasos se producen un montón de cosas y yo creo que bueno este con el buen tino de de los de los personajes digamos que están en en danza en el departamento dentro del justicialismo yo tengo esperanza de la de la unidad de que se dé la unidad siempre y cuando este nosotros sepamos ser abiertos lo que estamos conduciendo a la hora este de ver la realidad del departamento políticamente perfecto y usted Juan Carlos cuáles son sus sus aspiraciones o su visión sobre su carrera política y bueno este siempre siempre he estado vinculado a la política provincial departamental siempre he estado vinculado este al proyecto del diputado nacional José Luis Gió o sea que hace mucho tiempo que venimos nosotros trabajando bajo el paraguas de José Luis y bueno este eso no nos quiere decir de que nos da identidad y de que nos da un pasaje directo a hacer primero tenemos que ver si somos capaces de llevar adelante una función tan importante como es la de ser intendente del departamento de Rawson no es una cuestión menor ser intendente del departamento de Rawson es un compromiso es un compromiso bastante bastante importante y yo creo que hemos venido trabajando durante tanto tiempo en el departamento que bueno uno ya conoce de norte a sur y de sur a norte y de este a oeste todos los problemas del departamento porque lo hemos caminado que se yo hace 20 años 25 años que venimos caminando caminando el departamento y últimamente lo venimos haciendo con mucha con mucha fuerza al ser parte de la gestión de gobierno en la cual este bueno el compañero Gioja siempre yo voy a hablar en lo personal siempre siempre me no no en lo personal sino en lo grupal siempre nos ha dado y nos ha abierto las puertas para que participemos en todo en todo este el aspecto institucional o sea que uno este sabe a nivel este gestión el que se ha preocupado este de todo de todo lo que pasa en el municipio o sea que no no ha sido una como dije anteriormente una gestión este de puertas cerradas y hacia adentro no ha sido una gestión totalmente abierta y eso nos ha permitido a nosotros personalmente de este tener muy clara la las cosas que han pasado en el departamento él me ha hecho participar siempre en lo más fino inclusive de las decisiones del departamento que eso también lo hace a uno este ser conocedores de muchos problemas este del mismo en la cual este bueno uno se va nutriendo de todo eso y eso lo va transformando en experiencia y bueno y eso lo cuando uno quiere hacer algo con experiencia y con ganas bueno todo se hace más fácil por eso yo creo que bueno uno tiene la experiencia tiene las ganas este tiene el apoyo por ahí este de la gente yo creo que bueno para eso venimos trabajando en el departamento hace muchos años o sea que sería muy muy respetuoso inclusive para los compañeros decir que no yo no me hago un lado de esta no por supuesto uno tiene tiene ganas y está con la con ese empuje de realmente de ser intendente del departamento de Rawson porque nos sentimos con esa capacidad de poder llevar una gestión adelante y con mucha altura con mucha altura y dedicación y con mucha apertura este hacia hacia todos los vecinos del departamento que es lo que realmente este ellos han venido pregonando y bueno y han venido viendo este cambio con esta gestión que estamos pasando este de hace 7 años en la cual ha sido un cambio total para el vecino y bueno nosotros tenemos que seguir con esto con esta continuidad este de llegar a ser este y producir bueno hechos nuevos en el departamento porque un departamento que siempre le falta algo siempre le falta algo porque siempre hay nuevos barrios que se que llegan al departamento siempre hay este nuevos problemas que que llegan este porque por tal o cual este cosa o sea que nunca nunca dejamos de estar este sin problema en esta gestión del departamento de Rawson así que bueno la verdad que estamos yo digo preparados con un montón de compañeros que también lo secundan a uno que vienen trabajando de hace muchos años y en la cual uno se siente este también fortificado este porque hay una diversidad este de de gente de jóvenes de edad intermedia de de hombres ya hechos este en la política de muchos años o sea que hay un crisol de edades en la cual nos permite a nosotros avanzar este sin problema este si hay un recambio de de gobierno este sin este dejar ni pasar por alto los compañeros que están hoy en esta gestión que han hecho una muy buena gestión muchos de los compañeros que están que hay que de todos esos compañeros que están por ahí bueno tomar el guante de ellos para que nos para que sigan acompañando a cualquiera que vaya a ser este gobierno si es del si es del proyecto nuestro bien bueno otro escenario donde está todo dispuesto si también para seguir con las negociaciones bueno muchas gracias juan carlos gracias a ustedes gracias por la visita nos vamos entonces al corte ya volvemos gracias